Muy buenas tardes, estimados amigos, estimados maestrantes que están situados en las diferentes ciudades del país. Como es de su conocimiento, pues les saluda Jaime Germán Guamán, como profesor principal del módulo de evaluación de instituciones educativas. Estaremos dos horas interactuando con ustedes para dar a conocer algunos aspectos referentes al módulo que ustedes están cursando. Por otra parte, debo mencionar que la guía de evaluación de esta maestría y de este módulo fue elaborada por la Magister Mariana Vuel. Y quien suscribe es el encomendado para elaborar la prueba a distancia y asimismo actuar como profesor principal en compañía de la Magister Xiomara Carrera, del Ingeniero y Magister Daniel Guamán Coronel, quienes estarán como profesores asistentes en este módulo de evaluación de instituciones educativas. A este momento, estimo que ustedes tienen el texto básico que se denomina evaluación de instituciones educativas del profesor Jaime Valenzuela. Tienen en sus manos la guía del módulo de evaluación a distancia correspondiente a este módulo. De tal manera que en el transcurso de estas dos horas, pues vamos a dar algunos aspectos, algunos lineamientos referentes a este tema. En algunos momentos nos acercaremos al texto básico y en otros, pues estaremos acotando otros aspectos muy interesantes. Pues bien, entonces vamos a iniciar este módulo de evaluación de instituciones educativas. ¿Qué es lo que vamos a tratar esta tarde? Primero vamos a hacer un análisis general sobre el tema de educación, calidad, evaluación. Posteriormente nos centraremos a la evaluación de instituciones educativas, luego al proceso de evaluación de las instituciones educativas, los modelos para la evaluación de instituciones educativas y la explicación del trabajo a distancia. Al término de la misma, cada uno de ustedes y de acuerdo a los lugares donde tengan acceso, pues pedirán la palabra para preguntar algunos temas a lo mejor pendientes o específicamente sobre el desarrollo del trabajo a distancia. Bienvenidos entonces en esta tarde, luego de haber pasado el mediodía, pues es una hora a lo mejor un poco pesada. Sin embargo, pues vamos a tratar de que esto sea muy agradable. Partimos siempre del tema de evaluación de las instituciones educativas. Un tema incluso latente en nuestro país, porque ahora mismo, en el transcurso de este año, a nivel de educación superior, se evaluarán las instituciones de educación superior, las carreras, los posgrados, en el nivel medio también se está evaluando. De tal manera que es una corriente nacional latinoamericana y mundial. El tema de evaluación de instituciones educativas en los eventos mundiales que se han suscitado por parte del UNESCO, ya en 1998 se efectuó una declaración mundial sobre la educación superior. Y menciona que en todas las regiones, las regiones del mundo, las instituciones de educación superior deben someterse a evaluaciones internas y externas. Las mismas que deben ser llevadas con transparencia, cubiertas por expertos independientes, prestando atención a las particularidades de los contextos institucionales, a fin de tener una gran diversidad y evitar la enfermedad. En nuestro país, como mencioné al inicio, todas las instituciones de educación superior y medio se sujetan a lo que se domina a la ley orgánica de educación superior. Y que menciona en la disposición transitoria primera, que en el plazo de cinco años deberán haber cumplido con la evaluación y acreditación del Consejo de Evaluación y Acreditación, todas las universidades y escuelas politécnicas, sus extensiones y modalidades, institutos superiores, técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y conservatorios superiores, tanto públicos como particulares, así como sus carreras, programas y posgrados, deberán haber cumplido con la evaluación y acreditación del Consejo de Evaluación y Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior, SEAS. Esto aplica también para aquellas universidades que ya han sido acreditadas con anterioridad. De ahí entonces la importancia de la evaluación de las instituciones educativas. En base a lo anterior, cada uno de ustedes a lo mejor tenga referencia o ha estado inmerso en alguno de esos procesos, tanto como directivo o como docente. Todos conocen ustedes que en el año 2012 se efectuó la evaluación de universidades categoría E por parte del SEAS. Y recientemente, del 3 al 14 de diciembre del año 2012, se efectuó la evaluación de extensiones, centros de apoyo y programas. Esto ratifica más la importancia de la evaluación de las instituciones de educación superior. Un referente sobre la educación superior en nuestro país. Luego de la depuración de universidades categoría E, actualmente existen 58 universidades. Institutos técnicos superiores, 285. Denominación de carreras de tercer nivel alrededor de 3000. Denominación de formación tecnológica 3000. Y denominación de posgrado 1800. Estas cifras pueden variar de acuerdo a cómo se hayan suprimido o se hayan creado. Si hablamos de instituciones de educación superior, si hablamos de instituciones educativas, nos referimos a la educación. Y en el sistema de educación superior, pues ingresan, superior y medio, perdón, ingresan niños, ingresan jóvenes, ingresan adultos. Todos tendentes a obtener una formación, pero esa formación que sea de calidad. De tal manera que la educación tiene un fin. Y es ayudar al educando a madurar, a aprender algo nuevo y a sacar lo que por naturaleza tiene dentro de sí. Y qué es lo que tiene. Pregoicios, ideologías, valores contaminados, egoísmo. Pero los niños, los jóvenes, adultos, tienen una motivación. Y por eso que tienen un gran objetivo. Recibir una educación de calidad. Pero para hablar de educación de calidad, se requiere varios componentes. Uno de ellos es evaluar las instituciones. Por eso que cuando nos referimos a este tema, tenemos que tener presente lo que son el término calidad. La definición de calidad. Existe una diversidad de definiciones de varios autores. Sin embargo, para tenerlo bien claro esta definición, he tomado aquella que se refiere al que describe el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Una propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permitan apreciarlas como igual, mejor o peor que los restantes de su especie. Este significado encierra un mensajes, mensajes que a lo mejor podemos irlos traduciendo frase a frase. Cuando hablamos un conjunto de propiedades, no está diciendo que hay un conjunto de indicadores. Si hablamos en el caso de currículo, pues habrá un conjunto de indicadores referentes a ese currículo. Pero para apreciar dichas propiedades, existen unidades, es decir, escalas de medición. En algunos casos será alto, medio y bajo. En otras tendrá escalas de 1, 2, 3, 4, 5 con sus diferentes denominaciones. Pero asimismo, cuando se habla de calidad, existen algunas ponderaciones. No todo se puede juzgar igual. No es lo mismo tener un peso similar en la docencia que la investigación, que la vinculación. Pues existen diferentes ponderaciones. Y eso ustedes lo van a consultar. Pero para que eso sea validado, es necesario recolectar evidencias, validar los datos. Y asimismo, para cuando ya sea procesada la información, hay que determinar ese ranking, esa categorización. Pero para todo esto requerimos lo que se denomina un modelo de evaluación. Y también otros agentes que actúan dentro del proceso, que son los evaluadores externos calificados. Y al final, el organismo acreditador es la que determina su categorización o la calidad de las instituciones o de las instituciones educativas. Entonces, nos preguntamos, ¿qué es una educación de calidad? Podemos decir que en las universidades, en los colegios, en las escuelas, se educan seres humanos con competencias para la acción. Y se enseña a aprender conocimientos, habilidades, valores. Pero todo eso para compartir en comunidad y saber emprender en grandes objetivos. Pero cada uno de ustedes también se preguntará, ¿qué es la calidad universitaria? Para aquellos docentes que pertenecen a instituciones de educación superior. Hay una definición simple y sencilla que podemos recordar de aquello que enunció la UNESCO. La adecuación del ser y qué hacer de la educación superior a su deber ser. Pero, ¿cuál es ese deber ser? Lo que orienta a cada institución. ¿Hacia dónde se dirige la institución? Su visión. ¿Y cómo va a transitar para alcanzar esa visión? ¿Qué planes? ¿Qué proyectos? Todo eso podemos decir que es la pertinencia. Y cuando hablamos de qué hacer, es decir, cómo funciona internamente la institución. En términos sencillos podemos decir con eficiencia. Y el ser. Es decir, los resultados, los logros que va obteniendo en el transcurso de su vida educacional. Es decir, la efectividad y la eficacia. Entonces, vamos a pasar al segundo tema que es la evaluación de las instituciones educativas. Con los antecedentes anteriores nos dan una idea general de que la evaluación tiene una enorme importancia. Más aún en nuestro país, en países latinoamericanos y del mundo. Porque si queremos mejorar a nivel interno, tenemos que evaluarnos. Entonces, la evaluación de instituciones educativas evaluan para, primero, obtener una información objetiva. Pero esta información puede ser cuantitativa y cualitativa. Lo que permite orientar y tomar decisiones para quienes están al frente de aquellas instituciones de educación superior o instituciones educativas. Para ajustar la eficacia y la eficiencia. De hacer más con menos recursos. Para mejorar los servicios ofertados por la institución de educación superior o media. Para ofrecer evidencia de su calidad educativa a la sociedad. En fin, para garantizar un buen funcionamiento de una institución que muchas veces es compleja. Porque es extensa. Porque tiene un cuerpo docente de alrededor de unos 300, 400, 500 profesores. O si es menos, cuando tiene 50 a 100 profesores. Cuando tiene laboratorios. Cuando tiene centros de cómputo. Es decir, toda su magnitud. Algunas definiciones que nos dan organismos externos. Mencionan que la evaluación de instituciones educativas es un proceso contextualizado. Y sistemático. Diseñado intencional y técnicamente de recogida de información. Pero que ésta sea relevante, fiable y válida. Para emitir juicios valorativos. En función de unos criterios preestablecidos. Y tomar decisiones. Si nosotros analizamos. Cada uno de esos aspectos ahí citados. Tenemos mucho tiempo para reflexionar. Veamos algunos de ellos. En toda institución educativa. Hay insumos. Y cuáles son esos insumos. Para que funcionen. Hay alumnos. Hay profesores. Hay infraestructura. Se requiere financiamiento. Pero durante ese proceso. Justamente hay normativas internas. Hay planes operativos. Hay el PEDE. Existe la administración. Hay los procesos académicos. Hay el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se necesitan de laboratorios. Se necesita de centros de cómputo. Se necesita de toda una infraestructura. Para. Justamente. Dar una buena formación. Y enseñanza. A sus educandos. Cuando. Un estudiante. Un estudiante. Universitario. Un estudiante. De escuela. O colegio. Pues. Pasa unos. Cuatro años. Cinco años. Dependiendo. De. La. Del centro educativo. Donde se encuentre. Al final. En el sistema de educación superior. Tendremos egresados. Pero aquellos egresados. O graduados. Ya. Pues. Van a tener. Las competencias. Necesarias. Para. Desenvolverse. En la sociedad. Tendrá que tener. Los conocimientos. Adecuados. Que en esos. Cinco años. De estudio. Lo realizó. Las habilidades. Necesarias. Para. Desenvolverse. En la sociedad. Y actitudes. Proactivas. Que le permitan. Superar. Esos límites. Asimismo. Pues. Esos conocimientos. Estarán. Al servicio. De la sociedad. Y en lo que denominamos. La pertinencia. Es decir. Lo que la sociedad. Espera. De la institución. De educación superior. O lo que espera. De la educación media. Es. Cuando hablamos. De un contexto. De la evaluación. Es que. Estamos. Buscando. La calidad. Esa. Buscada. De la calidad. Es. Continua. Ustedes. Pueden darse cuenta. En su centro educativo. Donde. El. el año anterior obtuvieron pues a lo mejor textos básicos del Ministerio de Educación o textos básicos que ustedes han utilizado para la enseñanza que van cambiando justamente algunos conceptos, algunas metodologías entonces esa búsqueda de la calidad es una espiral ascendente no está estático, siempre está creciendo en toda evaluación hay que tener en cuenta ese contexto de la sociedad por qué se abre una carrera, por qué se ofrece un nuevo programa cuáles son aquellas tendencias que están moviéndose a nivel latinoamericano y a nivel mundial pero también en ese contexto de evaluación podemos mirar que hay muchos criterios variables, estándares o niveles de referencia de los indicadores en la evaluación institucional se fundamenta en criterios, subcriterios o variables dependiendo del modelo que utilice en cada país pero luego basado en estándares e indicadores cuando hablamos de estándares si ustedes han sondeado ya la página del Ministerio de Educación podemos decir que son descripciones de logros esperados de los diferentes actores e instituciones del sistema educativo por ejemplo, cuando se aplican estudiantes se refiere a lo que estos deberían saber y saber hacer como consecuencia del proceso de aprendizaje y también hay otro componente, examina indicadores los indicadores son expresiones cualitativas y cuantitativas del valor de dos o más propiedades de un fenómeno por lo cual se busca encontrar la calidad de un programa de enseñanza la relación textos básicos para el número de estudiantes y así podemos poner una serie de ejemplos pero muchos se preguntarán ¿para qué sirven los estándares de calidad educativa? está resaltado ahí, para orientar para decirnos, mire, por aquí debemos encaminar nuestras acciones para apoyar ese proceso y para luego monitorear aquellas acciones del sistema educativo hoy en día están surgiendo nuevos conceptos de evaluación y esto se fundamenta en los conceptos de competencias y resultados de aprendizaje las competencias difundidas en el continente europeo los resultados de aprendizaje difundidas en el continente norteamericano, asiático y otros países las competencias actualmente se están utilizando en nuestro país ¿y qué podemos entonces decir de aquellas competencias? es el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes para saber hacer y de esta manera formar aquellos seres humanos y de esta manera tenga una formación integral cuando hablamos de formación integral cada uno de ustedes lo conoce en nuestra universidad tenemos una diferenciación bien acentuada una educación experimental y una educación experiencial si solo nos dedicamos a lo experimental no llegaremos a dar una educación integral pero si damos una formación experiencial fundamentados en principios valores ética y otros más pues tendremos una formación integral de nuestros jóvenes otro término que hoy en día parece es los resultados del aprendizaje es decir lo que se espera que el estudiante sea capaz de hacer comprender o sea capaz de demostrar una vez terminado un periodo de estudios un módulo un proceso de aprendizaje ¿si? entonces estos resultados de aprendizaje tenemos que evaluarlos y cada uno de ustedes a lo mejor lo está efectuando muchos de ustedes conocen de aquellos componentes del currículo educacional y lo tienen bien claro porque cada día están sobre lo mismo siempre se preguntan ¿y para qué enseñar? ¿qué enseñar? ¿cómo enseñar? ¿cuándo enseñar? ¿para qué, cómo y cuándo evaluar? entonces todos aquellos aspectos del componente curricular al final nos dicen la evaluación se recibe un estudiante al inicio de un periodo académico pero luego en el transcurso de seis meses de un año dependiendo de cómo está establecido su calendario académico habrá etapas de evaluación y no sólo para los estudiantes sino para los docentes y por eso que la evaluación es un aspecto sistemático y continuo como se habló anteriormente refiriéndonos al texto básico nos habla de tipos de evaluaciones educativas el primero según el objeto de evaluación este término este apartado ustedes lo van a encontrar en la página 16 la evaluación de los aprendizajes es decir aquellos alumnos que tienen asignados cada uno de ustedes han alcanzado los objetivos que se plantearon al inicio del periodo académico la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje esas horas de clase que ustedes dan a diario lo están evaluando están mirando los currículos continuamente para ver cómo se están moviendo a nivel latinoamericano y mundial o tenemos currículos los estacionarios allí que no han sido modificados en sí la evaluación de instituciones educativas que nos permita medir la efectividad que nos permita medir justamente la eficiencia y luego efectuar una evaluación de todos sus conjuntos el segundo se refiere a la aplicación en el tiempo ustedes lo vienen efectuando al inicio de un periodo académico realizan una evaluación diagnóstica para conocer cómo están los aspectos cognitivos de aquellos estudiantes luego una evaluación formativa y una evaluación sumativa tenemos otro tipo de evaluación criterios para emitir juicios de valor la evaluación en base a un criterio de referencia la evaluación en base a la norma de referencia entonces podemos nosotros mirar de que hay referentes nacionales internacionales hay normas que nos guían justamente para este tipo de evaluaciones y la orientación según el propósito si los directivos de una institución realizan una evaluación pues la misma va a servir para tomar decisiones o en otros casos va a estar orientada a la investigación o la última orientada al valor es decir que efectos tienes sobre cada una de las instituciones estos tipos de evaluación ustedes lo están viviendo a diario de tal manera que no es nada complicado para cada uno de ustedes pero todo este proceso de evaluación de instituciones educativas existen criterios la una que sea factible hay una posibilidad metodológica de desarrollar existe un modelo educativo existen los estándares los indicadores hay una posibilidad política es decir aspecto decisional de las autoridades de una institución hay una decisión política de las autoridades de gobierno del ministerio de educación hay una posibilidad económica es decir existen los recursos necesarios porque todo este proceso implica también gastos y para eso se requieren recursos basándonos en el criterio de precisión cuando se elaboran los instrumentos existen claridad en las preguntas de evaluación existen confiabilidad y validez de los datos es decir son correctos son válidos se efectúan las inferencias correctas en las conclusiones es decir todas aquellas personas involucradas en esta evaluación de instituciones educativas lo realizan con el criterio de precisión una vez que lo realizan el criterio de utilidad los informes son los adecuados son oportunos los mismos se lo utiliza para realizar propuestas de mejora en el ambiente de la ética se están cumpliendo las normas legales para las instituciones de educación superior nos fundamentamos en la ley orgánica de educación superior para los colegios instituciones de nivel medio por las normas legales del ministerio de educación pero dentro de eso mismo hay los códigos de ética que deben tener cada uno de las autoridades o de los evaluadores externos hay respeto justamente a cada una de las personas entonces podemos tener en cuenta de que existen una diversidad de tipos de evaluación y los criterios sobre los cual se fundamenta vamos a pasar al segundo apartado que dice proceso de evaluación de instituciones educativas en este apartado vamos a analizar lo que es la planeación del proceso la realización del proceso de evaluación el procesamiento de análisis de información y presentación de resultados de la evaluación cuando vamos a realizar una evaluación de institución educativa media o superior nos preguntamos ¿en dónde nos encontramos actualmente? en las universidades pues existe ya una categorización que fue efectuada por el mandato 14 a nivel medio institutos técnicos superiores también existe una categorización pero cada uno de ustedes se preguntará en qué situación actual estamos tenemos una buena infraestructura tenemos un excelente currículo tenemos servicios de biblioteca adecuados tenemos servicios a la comunidad tenemos una buena investigación los docentes están realizando publicaciones científicas en base a sus trabajos de investigación es decir ¿es dónde nos encontramos actualmente? y nos decimos al interior de cada uno ¿qué camino vamos a seguir? hay modelos desde luego hay estándares hay indicadores pero ¿qué camino vamos a seguir? ¿queremos ser mejores que las otras instituciones? entonces ¿hacia dónde quiero llegar? ¿hacia un gran objetivo? hacia una gran meta ser una institución de calidad entonces tenemos que plantear planear una evaluación formular una serie de interrogantes ¿para qué voy a evaluar? ¿por qué existe una norma? ¿por qué quiero ser mejor de calidad? y otros aspectos más ¿y por qué? ¿por qué me lo exigen? ¿o por qué digamos otras instituciones también están realizando su evaluación? ¿qué es lo que pretendo? ¿evaluar una carrera un programa un centro de apoyo una extensión y quiénes y quiénes lo van a evaluar? justamente hay un equipo interno que va a apoyar todos los procesos y cómo lo va a hay unas directrices necesarias cuando lo vamos a evaluar dónde y con quién vamos a contar entonces un proceso de planeación que nos permite dar una serie de interrogantes para poder emprender en una evaluación educativa muchos nos pondremos a reflexionar hay una necesidad de evaluar porque a lo mejor estamos comparando esta institución es mejor esta sí media esta es peor sin embargo ¿cómo lo podemos efectuar? a través de criterios a través de estándares a través de indicadores entonces hay una necesidad que surge incluso de las mismas autoridades de los docentes de los padres de familia de los mismos estudiantes que quieren ser evaluados para eso entonces se requiere planear el proceso de evaluación planificarlo cómo lo vamos a efectuar y luego claro sí realizar ese proceso de evaluación una vez que se termine presentar los resultados a las instancias correspondientes hay tres fases plenamente establecidos en un proceso de evaluación educativa primero planeación hay que planificar es decir cómo vamos a capacitar a los equipos de evaluación cómo vamos a organizarnos qué instrumentos vamos a realizar bueno hay que presentar alguna propuesta al equipo de gobierno es decir en términos sencillos planificar posteriormente vendría la etapa de desarrollo ese desarrollo que es en sí todos los aspectos internos en la que se involucra las autoridades los docentes los estudiantes los egresados los empleadores en fin la sociedad parte de la sociedad y una vez que se termine ese proceso pues existe también la evaluación externa y el organismo a cargo del aseguramiento de la calidad determinará si está acreditado o no pero no todas las instituciones tienen unas fortalezas totalmente internas pues hay debilidades entonces hay que establecer planes de mejora para que aquellos aspectos negativos se los potencialice y se pueda mejorar en lo próximo en sí entonces podemos decir que la evaluación de la calidad responde a cuatro preguntas que cada vez lo efectuamos que evaluar para que evaluar como evaluar y quien lo evalúa que evaluar la universidad un centro una titulación un departamento una gestión una biblioteca pero dentro de eso está la enseñanza la investigación la gestión pero para qué para apoyar justamente el desarrollo de ese proceso formativo y cómo justamente con estándares con indicadores contando con aquellos criterios y juicios de expertos externos a la institución mediante procesos internos y externos entonces podemos decir a manera de un resumen general sobre la evaluación de instituciones educativas que en el caso de que se realice una acreditación internacional como algunas instituciones lo realizan esta debe pasar por tres fases fundamentales una fase de auto evaluación una fase de evaluación externa y una fase final que en este caso sería la emisión de la acreditación o categorización en el caso de acreditaciones internacionales generalmente pues hay una serie de variables de criterios que se involucran justamente la comunidad universitaria que también apoya justamente este proceso hay equipos de auto evaluación y que son los encargados justamente de recolectar todas esas evidencias una vez que concluyan toda esa recopilación y validación de evidencias y asimismo la procesamiento de información se efectúa la acción mínima de evaluación externa con la visita de pares externos de otras instituciones del país o fuera de él y en la fase final la acreditación en la que está inmerso un plan de mejoras entonces a breves rasgos podemos decir que la auto evaluación es una reflexión comunitaria que la institución educativa realiza sobre sí misma para diagnosticar cómo está cumpliendo la misión que como institución tiene establecida está subrayado ahí reflexión comunitaria es decir a nivel interno las evidencias van a determinar cómo está la institución cómo está funcionando cómo están todos sus componentes en la docencia en la investigación en la gestión en la vinculación pero esa auto evaluación que también es continua se centra en un gran objetivo el mejoramiento institucional si evaluamos la institución vamos a propender cada vez mejorar la institución porque van a aparecer debilidades y esas debilidades hay que potenciarlas para que se transformen en fortalezas algunos sugieren algunos algunos sugieren ciertos aspectos posibles de evaluar vamos a dar a conocer de lo que sucede en otros contextos el entorno es decir cómo se ubica la institución de educación superior o la educación media en el contexto donde se desarrolla hay estudios socioeconómicos hay estudios de las fuentes de trabajo es decir cómo está nuestro entorno en donde se desenvuelven las instituciones educativas en lo referente a instalaciones y recursos la institución cuenta con edificios propios cuenta con equipamiento materiales cuenta con presupuestos servicios recursos didácticos el personal ¿cuántos alumnos han aprobado reprobado cuántos alumnos se han graduado cuántos profesores pues están dedicados a este proceso de enseñanza aprendizaje cuántos profesores tienen su grado profesional cuántos profesores tienen su grado de maestría cuántos profesores tienen su grado de doctorado cuántos profesores auxiliares existe es decir cómo están establecidas las familias el equipo directivo tiene justamente la gran responsabilidad de conducir a esa institución educativa lo realiza con eficiencia y eficacia tiene muchas gestiones a nivel interno y externo cómo está estructurado la institución tiene su proyecto educativo lo tiene documentado tiene su pedi tiene su POA existe su proyecto curricular el plan de carrera o el plan curricular la organización cómo está estructurado cómo es la coordinación de cada uno de las instancias la institución cómo se relaciona con la comunidad se vincula con los más necesitados se vincula con organismos de gobierno con ONGs se vincula con autoridades municipales hay relación con otras instituciones educativas y finalmente los resultados cómo son los resultados se obtienen excelentes resultados de aprendizaje hay un seguimiento de aquellos estudiantes para el caso nivel medio superior hay un seguimiento de aquellos que se han graduado en aquella institución educativa o superior hay un estudio de satisfacción de los estudiantes de los docentes la matrícula ha ido creciendo ha disminuido es decir en cada uno de ellos hay eficacia y eficiencia pues todo eso tenemos que mirar a nivel interno de nuestra institución entonces para la realización del proceso educativo hay varios componentes uno de ellos es asumir el compromiso institucional es decir desde las altas funciones de los directivos debe haber ese apoyo para realizar el proceso de evaluación institucional tiene que constituirse un comité de autoevaluación o equipos de calidad pero aquellos equipos de calidad tienen que recibir una formación tienen que darle a conocer toda la bibliografía respecto a estos temas de evaluación conocer justamente lo que son los criterios las variables los estándares los indicadores y luego pues dar a conocer cada una de las actividades planificación justamente pues ya hemos hablado de ese tema que hay que organizar justamente a nivel interno cómo se va a efectuar este proceso de evaluación y luego viene el desarrollo de la autoevaluación tiene que elaborarse instrumentos tiene que recolectarse tiene que analizarse tiene que efectuarse un informe correspondiente luego tiene que socializar y dar justamente un informe final pero como mencionaba en cada momento es de que siempre hay debilidades en las instituciones media y superior entonces hay que emprender en planes de mejora a corto plazo a mediano plazo y a largo plazo y esta debe estar articulado con el plan de desarrollo institucional o con el pedi que ustedes tienen a nivel medio en algunos aspectos se utiliza instrumentos para la recopilación de información muchas evidencias están escritas pero en algunos casos se tendrá que preparar encuestas realizar entrevistas efectuar listas de cotejo realizar a lo mejor algunas grabaciones firmaciones libretas de campo guías de taller otros es decir hay instrumentos que nos sirven para recopilar toda esta información entonces las técnicas para la recopilación de información son muy variadas ustedes pueden observar allí que existen alrededor de 39 pueden existir más técnicas para recopilar la información pero en la mayoría de los casos ustedes se van a poner a pensar se está utilizando lo que está subrayado la entrevista la encuesta la observación los talleres y desde luego la visita in situ entonces cada uno de esos son técnicas que se utiliza para la recopilación de información cuando tenemos que efectuar algunos procesos de evaluación y cuáles son aquellos técnicos instrumentos más comunes ya las había mencionado anteriormente ahí están resumidos cuando se trata de instituciones muy grandes imaginemos hay colegios que tienen dos mil estudiantes tres mil cinco mil estudiantes o hay universidades que tienen seis mil diez mil o más estudiantes pues en estos casos no vamos a aplicar encuestas a la totalidad de estudiantes imagínense aplicar a quince mil estudiantes bueno hoy en día por el sistema electrónico podemos efectuar sin embargo es necesario tomar un tamaño de la muestra y para lo cual existen unas fórmulas preestablecidas que se mencionan ahí que lo pueden encontrar en el texto básico cuando en la UTPL en el año dos mil siete dos mil ocho se efectuó la evaluación institucional se efectuó un y determinó el tamaño de la muestra a esa fecha en la UTPL existían diecisiete mil y seiscientos estudiantes entonces para aplicar las encuestas se toma un tamaño de la muestra de trescientos veintitrés y el sistema presencial pues se tiene a esa fecha de mil novecientos veintinueve entonces se toma un tamaño de la muestra de cincuenta y cuatro hoy en día esto ha variado totalmente pues y el número de estudiantes ha crecido significativamente pero esto es esa manera de ejemplo para que ustedes observen de que es necesario tener un tamaño de la muestra para el caso de aplicar encuestas bueno la encuesta cuestionario pues ustedes también lo tienen en el texto básico luego de eso entonces viene el procesamiento de análisis de información en nuestro país existe el consejo de evaluación acreditación aseguramiento de la calidad de educación superior cuando se realiza acreditaciones internacionales existirá otro organismo acreditador sin embargo los procedimientos suelen cambiar sin muy poco o significativamente que es lo que hace el organismo acreditador solicita información a institución de educación superior para el nivel medio el ministerio de educación me imagino solicita información pero esta información es contrastada con aquella información también que el sistema nacional de información de educación superior del ecuador lo solicita y sobre qué sobre la gestión institucional sobre la docencia sobre el currículo sobre la investigación infraestructura y vinculación cuando toda esa información está reunida entonces el organismo acreditador notifica a la institución de educación que se inicia el proceso pero en ese transcurso también el organismo acreditador capacita evaluadores externos y los capacita referente al modelo sobre el cual van a evaluar posteriormente viene la verificación de la información in situ es decir en el mismo lugar donde funciona la institución de educación superior y media o tecnológica una vez que es visitada in situ se reporta al organismo acreditador el cual procesa la información y posteriormente emite los resultados todo un proceso justamente para que ustedes puedan dar cuenta de la magnitud que implica un proceso de evaluación institucional carreras o programas o posgrados al encontrar debilidades justamente se debe elaborar un plan de mejoras muchos actores sugieren que primero se debe identificar el ámbito donde se encuentra aquella problemática determinar las causas por las cuales se está presente esa debilidad hay que formular objetivos hay que determinar que acciones de corrección se va a efectuar hay que realizar esa planificación y efectuar un seguimiento entonces así mismo suelen existir matrices que podemos tomar como referencia u otras que tengan a lo mejor mejores en la que se va determinando en cada una de las columnas las tareas que se va a efectuar quienes van a estar responsables de aquella tarea en qué tiempo lo van a cumplir qué recursos van a requerir cuánto de presupuestos implica el desarrollo de esa tarea qué indicadores se van a utilizar y asimismo las personas responsables que van a estar justamente desarrollando esa tarea esa actividad del plan de mejoras en gráficos anteriores habíamos hablado de la auto evaluación la evaluación externa y la acreditación para el caso de acreditación internacional generalmente se realiza una evaluación externa para el caso de la acreditación nacional se realiza una visita in situ entonces qué es lo que se hace evaluadores que son externos a la institución donde van a efectuar aquella visita o pares académicos concurren a la institución de educación superior a la carrera o a un programa para verificar si está cumpliendo los estándares de calidad si está cumpliendo aquellos indicadores previamente establecidos en el modelo entonces va a validar aquel informe de auto evaluación va a revisar un informe va a efectuar la visita y presenta un informe pequeño detallado sobre el desarrollo el desarrollo de la visita generalmente pues hay un lugar de trabajo la preparación de entrevistas reuniones con autoridades profesores estudiantes administrativos recorridos de mantención de la información reunión del comité de evaluación externa y reunión final o de salida de lo que una ligera experiencia que se tiene con el SEAS es que la visita in situ generalmente lo realizan los pares académicos de otras universidades con el fin de validar la información y esa validación justamente es la que permite que el organismo acreditador pueda procesar su información posteriormente de acuerdo al gráfico tenemos auto evaluación y acreditación una vez que todo ese procesamiento de la información se ha efectuado se ha analizado pormenorizadamente cada uno de ellos por el organismo acreditador determina la acreditación o categorización según los casos al obtener una acreditación que es lo que implica que ha cumplido los estándares e indicadores establecidos en el modelo lo cual garantiza la calidad de una institución educativa o de un programa educativo por otra parte reconoce la calidad de los programas de la institución acreditada entonces la acreditación para llegar a la acreditación perdón ha tenido que pasar por una serie de etapas hasta al final que el organismo acreditador lo determine y lo mencione acreditada en que categoría puede ser en la A en la B en la C o la D entonces llegamos a esa etapa final que es muy crucial para cada una de las instituciones de educación superior y media para su conocimiento existen dos tipos diferenciados de acreditación la acreditación institucional en la que implica la totalidad de la institución de educación superior y que subyace la docencia la investigación la investigación la gestión y la vinculación entonces docencia investigación gestión y vinculación sin embargo pues ya vamos a ver más adelante los componentes del modelo de evaluación institucional para las universidades de nuestro país y también hay acreditación especializada de carreras programas departamentos y posgrados haciendo un paréntesis en la UTPL existen alrededor de varias o cinco carreras acreditadas internacionalmente entonces lo acreditan específicamente por citar arquitectura se ha acreditado ingeniería civil se ha acreditado contabilidad y auditoría se ha acreditado administración de empresas se ha acreditado comunicación social se ha acreditado economía por agencias internacionales entonces esas agencias internacionales han acreditado específicamente a las carreras que he mencionado anteriormente de igual manera pues pueden existir para programas departamentos y posgrados vamos avanzando en el desarrollo del módulo y hemos terminado la unidad 2 ahora vamos a insertarnos en los modelos para evaluación de instituciones educativas vamos a analizar las características generales de los modelos de evaluación hay varias análisis sobre los mismos y uno de ellos mencionan que debe ser flexible esto es que los indicadores de la calidad pueden adaptarse fácilmente a la evaluación del sistema de educación superior y a los cambios de paradigmas y tecnológicos los indicadores del año 2008 2007 2007-2008 que se evaluaron las universidades no son iguales a los que ahora se tienen han cambiado significativamente si allí habla de paradigmas y tecnológicos en tecnología hemos cambiado muchísimo entonces no pueden utilizarse los mismos indicadores de tal manera que esos se van adaptando conforme evoluciona el sistema educativo nacional internacional los estándares deben partir de la línea base del sistema hay una línea base nos dicen justamente en nuestro país muchas de las instituciones pues tienen un número determinado de estudiantes tienen justamente unos equipos mínimos de laboratorio unos equipos mínimos de computación entonces hay una línea base donde cada uno de ellos se va partiendo por otra parte una evaluación debe respetar la autonomía de las instituciones de tal manera de que los aspectos internos como los perfiles de ingreso los perfiles de ingreso los resultados de aprendizaje son diferentes o diversos en cada una de las instituciones de educación superior también nos dice que se debe poner énfasis en el estudiante para todo es conocido que el estudiante es la base fundamental para el desarrollo de la educación para ofrecer justamente una educación y para formar a esos estudiantes entonces hay que poner mucho énfasis en el aspecto del currículo en aspectos del proceso de enseñanza aprendizaje en el ámbito de las aprobaciones de las reprobaciones de las titulaciones de los aprendizajes que están efectuando cada uno de ellos por otra parte también nos dice que debe facilitar la comparación con sus análogos internacionales los modelos de evaluación tienen que ser revisados de manera global de lo que sucede en los países donde se brinda la mejor educación ustedes pueden acceder al internet hay muchos informes respecto a estos temas y en algunos de ellos nos mencionan que Finlandia es donde se ofrece la mejor educación y le siguen otros países pero entonces con quien tenemos que compararnos con los países europeos con los países de norteamérica con con los países asiáticos con los países latinoamericanos con quien debemos compararnos a no durarlo con los mejores y de esa manera entonces los modelos de evaluación también pues han sido sondeados evaluados y han sido diseñados para que tengan los mejores componentes para evaluar las instituciones deben ser fáciles de implementar ya vamos a ver más adelante que los modelos de evaluación pues realmente son bien comprensibles sus criterios son bien claros los indicadores las evidencias entonces son fáciles de interpretar debe permitir la evaluación simultánea de todas las instituciones de educación superior por supuesto porque el modelo como su nombre es general para todas las instituciones lo aplica para las y es de educación superior o para las instituciones educativas de nivel medio o para las tecnológicas en la misma se involucran evaluadores externos los mismos que cumplen con su código de ética son muy discretos en revisar justamente y comentar toda la información que han revisado pero al final pues en las IES o tecnológicas y media pues cuando se obtiene la información es para que ésta sea útil si se ha encontrado alguna deficiencia pues eso mismo hay que potenciarla para superar además que estos modelos deben ser transparentes para el caso de nuestro país el SEACES oportunamente en el año anterior dio a conocer el modelo de evaluación institucional eso nos da justamente la intuición de que hay transparencia en la información y asimismo luego de procesar toda la información debe ser diáfana y transparente algunos de ustedes a lo mejor trabajan instituciones de educación media entonces me he permitido dar a conocer el modelo de evaluación del ministerio de educación si ustedes lo revisan pues hay estándares de aprendizaje estándares de gestión escolar y estándares de desempeño docente para lo primero los estándares de aprendizaje es decir aquellas competencias que debe tener el estudiante la gestión escolar todos aquellos procesos que están favoreciendo que el estudiante alcance el aprendizaje para lo cual se ha matriculado y los docentes los docentes también en cada una de las instituciones hay sus evaluaciones tenemos que ser evaluados para determinar justamente sus niveles así mismo de competencias de conocimientos de habilidades de actitudes de comportamientos es decir cómo estamos dando las clases los estudiantes están obteniendo unos resultados o logros del aprendizaje ahí tenemos el despliegue del modelo de evaluación de docentes y directivos tenemos una dimensión que es por ejemplo el desarrollo profesional un estándar general y un estándar específico ese es el modelo que está actualizando actualmente utilizando el ministerio de educación con asesoría de la me parece que es de la OEI para el desempeño docente pues tenemos ahí lo voy a ver más de cerca primero el desarrollo curricular luego tenemos la gestión del aprendizaje el compromiso ético y el desarrollo profesional son cuatro aspectos fundamentales para el desempeño docente y cada uno de ellos tiene tres a cuatro estándares generales que en total son 14 y 72 estándares específicos aquí está muy pequeña la letra ustedes cuando estén cargados las diapositivas en el entorno virtual de aprendizaje los pueden visualizar mejor entonces el rol de evaluación rol del docente tiene que ser evaluado bajo esas dimensiones para el caso del desempeño directivo tanto los rectores vicerectores directores o subdirectores u otra denominación pues también se evalúan en base a que al liderazgo a la gestión pedagógica a la gestión del talento humano y recursos al clima organizacional y convivencia escolar entonces también están evaluándose el desempeño de los directivos de aquellos que conducen las instituciones educativas de tal manera que todo ese conjunto permite que se ofrezca una educación de calidad como estamos hablando de los modelos de evaluación vamos a presentar otro modelo de evaluación que se efectuó a través del mandato 14 para algunos pues si es conocido en el año 2009 más o menos se dio a conocer por parte de la asamblea nacional de que todas las instituciones de educación superior deben aplicar lo que se minen el mandato 14 y la evaluación del mandato 14 consistió en evaluar la academia y lo jurídico por parte del anterior con el sub y la evaluación del desempeño por parte del anterior con el para eso utilizaron el modelo que se llama evaluación de un proyecto académico en la que está estructurado en cuatro ámbitos fundamentales la academia el estudiante la investigación y la administración en la academia pues estaba el nivel académico de los de los docentes es decir si tenían grado profesional grado de posgrado en nivel de maestría y doctorado las carreras docente la dedicación si es tiempo completo medio tiempo vinculación de docencia con la colectividad en los estudiantes cómo accedían a las IES cuántos se titularon qué soportes académicos recibían los estudiantes en cuanto a la investigación la pertenencia de la investigación las políticas de investigación que tenía la institución de educación superior la formación de investigadores es decir cuántos se han formado a nivel de cada institución cómo estaba estructurado el gobierno de la universidad el apoyo administrativo la planificación la infraestructura es decir todo un modelo que abarcó la evaluación de las instituciones de educación superior y al final pues ustedes conocen los resultados la categorización A B C D y E esta última pues ya desapareció con la supresión justamente de las universidades el año anterior el modelo del SEAS es para la evaluación de instituciones educativas como lo mencioné anteriormente el cual fue dado a conocer el año anterior por el mes de noviembre y diciembre contempla asimismo cuatro cinco aspectos fundamentales si hablamos de evaluación institucional es la globalidad de la institución de educación superior respecto a la academia sí respecto a la eficiencia académica a la investigación a la organización a la infraestructura derivado de la academia existen indicadores que de luego no los presento en este momento pero estimo que ustedes lo pueden tener obtener a través de las del SEAS o de las instituciones de educación superior pero cada uno de ellos contiene estándares perdón contiene indicadores y esos indicadores contemplan una serie de evidencias que se debe tener en algunos de ellos por ejemplo menciona el índice de titulación el índice de repitencia el índice de exerción en algunos de ellos habla del número de proyectos de investigación sobre su presupuesto infraestructura relacionado a la calidad de las aulas a la calidad de los servicios estudiantiles y así una infinidad de indicadores entonces con el modelo de evaluación de instituciones educativas pues podemos pensar de que hay varios digamos difundidos a nivel mundial si ustedes acceden a cada uno de los países donde existe la agencia acreditadora pues se va a encontrar con un modelo poquito diferente sin embargo pues todos están fundamentados en los ejes fundamentales que son la docencia la investigación la gestión y la vinculación con la sociedad en cada uno de los modelos pues ustedes van a sondear desde los desde las agencias acreditadoras que prácticamente están guardando una relación con diferentes denominaciones en algunos países los modelos de evaluación los denominan criterios subcriterios en otros le dicen variables en otros les dicen estándares pero todos tienen indicadores cualitativos y cuantitativos entonces lo que está expresado en el libro pues justamente también se lo menciona y vamos a un modelo empirista el análisis POD que es un análisis que nos permite determinar de manera rápida y oportuna cuáles son aquellas fortalezas cuáles son aquellas oportunidades debilidades y amenazas y como factores internos tenemos justamente las fortalezas para impulsarlas y las debilidades para eliminarlas y como factores externos de la organización hay oportunidades para potenciarlas y hay amenazas para evitarlas y neutralizar en una parte de estos consiste su trabajo que ya vamos a ver un poco más adelante sobre este tema me parece que estamos ya llegando al final de la exposición la idea fundamental es que partiendo de aquella importancia de la evaluación de las instituciones educativas de esa fundamentación teórica de revisar aquellos tipos de evaluación de revisar la planificación del proceso de evaluación de mirar y observar y sondear los modelos de evaluación que se están utilizando o que se aplican en otros países pues hemos confluido hasta el final del capítulo del texto básico sobre este modelo empirista del análisis boda algunos aspectos a lo mejor se han quedado entre líneas sin embargo es responsabilidad de cada uno de ustedes leer diariamente el texto básico por lo menos leer 30 minutos pero de hecho les sugiero que dediquen unas dos horas de estudios a cada uno de los temas de tal manera que cuando llegue el tiempo especificado para la evaluación ustedes hayan concluido la lectura del texto básico en los capítulos especificados en la guía de estudios con todo esto entonces me voy a permitir dar a conocer lo relacionado a la evaluación a distancia la evaluación a distancia es un trabajo que ustedes realizan en casa con su texto abierto con más documentos de soporte de tal manera que ustedes puedan desarrollarlo en el transcurso de los del tiempo libre que tengan con los que que muchos de ustedes laboran instituciones de educación superior instituciones de educación tecnológica instituciones de educación media y su trabajo es bien harto sin embargo esa constancia esa perseverancia hace que ustedes cada día se esfuercen y al final esa meta que se ha propuesto llegue a culminar y por eso que es necesario que realicen esa actividad de contextualización que tiene ocho puntos y tienen ustedes ya los documentos que están cargados en el en el sistema que posee la universidad en el entorno virtual de aprendizaje allí están dos documentos que dice estándar de desempeño docente y estándar de desempeño directivo su trabajo es sencillo tiene que leerlos y efectuar un análisis comparativo y determinar justamente esa valoración de los documentos existentes la segunda actividad que es de comprensión tiene una calificación de diez puntos entonces en este apartado a lo mejor le vamos a dedicar un poquito más de tiempo puesto que he recibido correos electrónicos tanto en el entorno virtual de aprendizaje como en el correo personal y vamos a aclarar este aspecto dice de la guía de estudios seleccione la unidad didáctica tres muy bien si lo tienen allí favor abrir la guía didáctica en la unidad tres y ahí va a encontrar un título que dice modelos para la evaluación de instituciones educativas quédese ahí cuando ustedes estén en la unidad didáctica número tres menciona resuelva las actividades de autoaprendizaje correspondientes a conceptualización algunos han preguntado que si realizan el organizador gráfico del capítulo cuatro del texto básico en la guía de estudios determina otra denominación sin embargo para abarcar un poco más le hemos dado a conocer que ustedes realicen un organizador gráfico previa lectura del capítulo cuatro del texto básico eso es lo que tiene que realizar en la segunda que no es muy compleja comprensión realizar un ensayo acerca del modelo de evaluación empirista y teórico un ensayo corto pero no se olvide qué es lo que debe tener un ensayo una breve introducción un desarrollo una conclusión y una fuente bibliográfica no muy extenso de luego el otro viene asimilación aquí también hay algunos que han preguntado qué es lo que se debe efectuar hay que aplicar cuestionarios sobre el clima laboral especificado en la página 202 si tienen ahí el texto básico en la página 202 y la 212 lo primero que debemos hacer es dar lectura a lo que dice la página 202 si y luego entonces podemos ir desarrollando luego en la página 203 ustedes se encuentran ya unas preguntas de respuesta cerrada que dice en la primera columna escala luego característica negativa luego vienen unos números 1,2,3,4,5 y posteriormente una característica positiva si ustedes revisan hasta la página 212 pues hay como más de 10 más o menos 10 características no van a desarrollarlo todo entonces ustedes seleccionan 5 escalas de las que usted crea conveniente por ejemplo puede seleccionar trabajo personal supervisión trabajo en equipo que van tres administración y comunicación es decir 5 escalas el siguiente paso porque hay algunos también se han complicado como mencioné en una columna dice característica negativa y característica positiva vamos a trabajar con un solo tipo de característica preferiblemente la característica positiva es decir para que no se desvía mucho sin embargo aquellos que desean trabajar con la característica negativa pues solo no negativo entonces o bien trabajan solo con la característica positiva para cada una de las cinco escalas o solo la característica negativa para cada una de las cinco escalas algunos mencionaban y a cuantos aplicamos a cuantos aplicamos las encuestas hay que aplicar a diez docentes y por qué justamente ahí está escrito quizás alguna le respondí que eran cinco pero en realidad la guía dice diez docentes si ustedes revisan la página 202 en el segundo párrafo dice este instrumento es una encuesta de opinión su propósito es conocer la forma de pensar y de sentir de los trabajadores con la finalidad de proporcionar esta información al personal directivo en este caso a los docentes es decir y de sentir de los docentes entonces van a aplicar la encuesta a diez docentes luego ustedes observan en la página 203 que existe unas escalas uno dos tres cuatro cinco muchos de ustedes se han preguntado dice y eso que significa justamente hay una denominación que está escrita en la página 168 sin embargo les he escrito otros tipos de escala cualquiera de ellas pueden utilizar uno es muy a menudo dos a menudo tres ocasionalmente cuatro raramente cinco nunca otros pueden utilizar si es que lo estiman conveniente uno muy de acuerdo dos de acuerdo tres indiferente cuatro en desacuerdo cinco muy en desacuerdo lo que está escrito en la página 168 sería uno muy de acuerdo dos de acuerdo en desacuerdo hay un desacuerdo y no aplica es decir cualquiera de ellas entonces eso ya queda discreción entonces que quede bien claro únicamente van a aplicar la escala para cinco luego seleccionan para cada una de las cinco escalas solo la característica positiva o solo la negativa y luego las escalas numerales que están ahí pues se han expuesto y mencionado anteriormente actividades de asimilación ahí tienen que desarrollar dos actividades primero este tiene un puntaje de 12 desarrolla el cuestionario para la autoevolación del desempeño de los directores que consta en el anexo B de la página 171 a las 179 si seleccione una muestra representativa de por lo menos ocho rectores o vicerectores directores subdirectores de la institución educativa de la zona o cercanas lugares de trabajo es decir si un docente trabaja en un colegio o en una universidad en un colegio pues estimo que tienen directores o subdirector o también un director de recursos humanos dependiendo del tamaño de la institución en las universidades existirá un vicerector perdón un rector un vicerector académico un vicerector de administración de investigación prácticamente allí ya tienen las instituciones educativas luego en ese ámbito ustedes van a ver que están las encuestas a sí mismo ya listas la sugerencia es que se obtenga una fotocopia de las mismas o que se vuelva a digitar yo sé que para algunas muy dificultoso entonces pueden sacar fotocopias y con eso pues llevan para aplicar la encuesta a cada uno de los directivos de las instituciones de educación media tecnológica o superior posteriormente en el apartado 3.2 dice realice un análisis FODA y aplique el instrumento incluido en la página 222 y 226 lo mismo hay que dar lectura a la página 221 que ahí están las escalas de valoración luego todo esto aplican para una institución educativa una sola si es decir en la institución donde ustedes trabajan no es muy complicado y de esa manera ustedes puedan resolver ustedes en el caso del clima laboral voy a regresar un poquito atrás en el caso del clima laboral que está en la página 202 202 y 212 y en cada uno de ellos tienen que efectuar un análisis de resultados es decir aplican las secuestras y luego tienen que procesar la información en lo que decíamos anteriormente no solo se queda ahí vamos a tomar el caso de la clima laboral en el caso del trabajo personal si ustedes tienen allí una pregunta en el caso de positiva dice los objetivos del trabajo que tengo que hacer están bien definidos entonces tienen la escala 1 2 3 4 5 muy de acuerdo de acuerdo indiferente en desacuerdo muy de acuerdo y una columna que dice total pues como van a encuestar a 10 docentes ahí tenemos el total 10 entonces muy de acuerdo en la pregunta 1 responde en 2 en de acuerdo responde 1 indiferente 2 en desacuerdo 3 y muy en desacuerdo 2 para cada uno de ellas obtienen el porcentaje como obtienen el porcentaje dividiendo 2 dividiendo para 10 y multiplicando por 100 que tienen el 20% y así van a efectuar tanto para la pregunta 1 2 3 4 5 6 las que aparezcan generalmente aquí hay 1 2 3 4 5 6 7 8 preguntas van a aparecer 8 preguntas para lo que es el trabajo personal en caso que esto lo realice luego como vamos a procesar la información nos basamos en los promedios por eso al final dice promedio promedio para cada uno de los porcentajes si promedio para cada uno de los porcentajes entonces seleccionamos aquel aquella columna que tenga el mayor porcentaje en este caso como es un ejemplo simulado no es que va a parecer exactamente así es un ejemplo simulado que lo realicé justamente en esta mañana para demostrarles tenemos en el caso de indiferente tenemos en la columna de indiferente el porcentaje es 23.6 entonces sobre eso efectuamos el análisis que sucede justamente con la pregunta uno primero con los valores mayores que sucede con la pregunta tres que tiene el 30% que sucede con los valores inferiores que tienen en este caso la pregunta uno que es 20% entonces luego como aquí tenemos tres preguntas no se puede visualizar todo el cuadro sin embargo esto a manera de ejemplo pues los puede ilustrar entonces sobre la columna indiferente que tiene el promedio del 23.6% es lo que efectuamos las comparaciones entre los valores mayores y menores eso es para la escala trabajo personal como son cinco escalas lo mismo efectúan para la escala en este caso supervisión si así lo realiza entonces pues luego que procesan la información van a obtener en este caso hay una dos tres cuatro cinco seis siete ocho preguntas también entonces van a aparecer justamente las ocho preguntas y de esa manera ustedes determinan en donde se encuentra el mayor promedio de igual manera pues podemos utilizarlo para el resto de preguntas de otros ítems como el caso de como el caso de evaluación del desempeño si es que hay que sugerencias entonces tenemos recomendaciones para el análisis de los datos primero identifique los datos más relevantes de cada tabla y que se puede trabajar de la siguiente manera promedios con porcentajes más altos si ya vimos el promedio es en indiferente luego porcentajes analizamos los porcentajes altos y los porcentajes bajos si en ese caso analizamos la pregunta 3 y la pregunta perdón y la pregunta 1 si es decir cuáles tienen mayor porcentaje y menos porcentaje luego efectuamos un análisis comparativo entre los extremos altos y bajos y posiblemente pues si tienen alguna referencia bibliográfica lo pueden efectuar para manera de conclusión entonces esta es una lámina adicional que se la ha trabajado justamente para que ustedes puedan realizar la interpretación de la información que ustedes van a recopilar puesto que en periodos anteriores tenían inconvenientes entonces ahora le hemos preparado una lámina y de esa manera no tengan ninguna dificultad espero que este trabajo lo realicen con toda el análisis reflexivo crítico puesto que en casa se van a obtener 30 puntos y espero que sea así 30 puntos pues ya lo van a obtener en casa desde luego realizándolo de manera correcta y adecuada si ustedes tienen alguna duda alguna sugerencia siempre estoy a disposición en el horario establecido puesto que ustedes tenemos a cargo otras asignaturas en el tema presencial tanto a distancia también entonces pues ustedes pueden contactar de lunes a jueves a partir de las 18 horas 30 a 19 horas 30 y el correo electrónico pues ustedes ya lo tienen ahí o también a través del entorno virtual de aprendizaje es allí por ese medio que nos podemos contactar y les pueda responder este fin de semana he estado respondiendo todas aquellas inquietudes de los maestrantes y espero que haya surtido efecto sin embargo si tienen alguna duda alguna sugerencia estoy a su disposición y en la medida de lo posible pues daré a conocer lo que deben efectuar muchas gracias y ahora si quedan abiertas las preguntas pues de algunos lugares que estén conveniente efectuar buenas tardes doctor yo le agradezco todas las indicaciones que nos ha dado en la tarde de hoy han sido muy fructíferas pero lo que sí nos preocupa y hablo en plural perdón que hablo en plural en nombre de mis compañeras también es la terminación y el momento en que tenemos que hacer un estudio de todos y cada uno de esos datos realmente a mí se me preocupaba que sean 10 profesores y 8 rectores porque sí he tenido un poco la dificultad en contactar con 8 rectores de instituciones educativas yo quería ver cómo podríamos hacer con eso son 8 son es demasiado los rectores de que están ocupados no te reciben cómo podría usted ayudarnos a facilitarnos en ese aspecto muchísimas gracias bien muchas gracias les había mencionado que no necesariamente a lo mejor por eso les estoy poniendo las opciones rectores o vicerectores pero en algunas instituciones hay directores de recursos humanos y talento personal hay otras figuras del equipo directivo entonces por ahí yo les rogaría que efectúen las encuestas es decir yo sé que los rectores por ejemplo las universidades son muy ocupadísimos y a lo mejor no les van a atender sin embargo pues en el nivel medio se puede pues visitar algunas cuatro instituciones en otras palabras son porque si nos determinamos que en una institución existen por lo menos dos directores dos directivos pues dos por cuatro instituciones ya están los ocho si en una institución encontramos que existe un equipo directivo cierto como rector perdón director vice subdirector perdón profesor principal bueno y todo lo que sea las denominaciones que no conozco en las instituciones de educación media pues entonces podemos resolverlas entonces efectúenlo por favor al equipo directivo que puede ser el director subdirector y aquellos que conforman pues la institución entonces con eso pues